La inauguración oficial fue a partir del 1 de agosto y el servicio de triage es en realidad para organizar un poco la atención de demanda por guardia. Esa es la idea, ya se está haciendo en otros lugares del país, con bastante buen éxito, porque más que nada no solamente se trata de una atención más rápida, sino de una mejor atención. Esa es la idea del triage. Sí, en realidad el servicio de triage está conformado solamente por enfermeros profesionales, lo cual a nosotros nos jerarquiza en la profesión. Es totalmente independiente de otros servicios. Trabajamos en conjunto con la guardia, porque somos todo parte de un mismo organismo, pero sí es un trabajo totalmente independiente. Son todos enfermeros profesionales y todos fueron capacitados como enfermeros triayistas. Con respecto a la capacitación, que no quiero dejarlo pasar, la verdad que nosotros tuvimos una excelente capacitación. Vinieron dos médicos de Buenos Aires, que son los capacitadores en sí, y después tuvimos una vez al mes una charla con algún jefe de servicio de clínicas muy importantes de Buenos Aires sobre alguna patología en particular. Por ejemplo, durante un mes vimos todo lo que es pediatría, durante otro mes todo lo que es ginecología, otro mes todo lo que es aspecto legal, y así, emergencia. Emergencia la dio una médica de acá del servicio, la doctora Corina Cáceres, así que estamos agradecidos a ella. Y sí, en realidad el sistema de triage es. Por muchos años la gente se acostumbró a que la guardia es por demanda. Y en realidad la atención por guardia no es por demanda. La atención por guardia es por urgencia, por nivel de gravedad. Nosotros entendemos que para la persona lo que le esté pasando en el momento es urgente y es grave, pero quizás no lo sea en sí para la medicina o para la patología que está teniendo. Entonces nuestra función es esa, es derivar lo que no es grave, derivarlo al lugar correspondiente, a los centros de salud o los consultorios externos, no solamente para que no esperen tanto para descomprimir la guardia, sino para que tenga una mejor atención, porque la guardia no realiza tratamientos médicos. La guardia atiende la urgencia, la patología que se presenta en el momento, que es inminente, es ya. Entonces derivamos. Y lo que no se deriva, que es para atención por guardia, que son las patologías más graves, las atendemos acá. Y cada una está codificada. Nosotros tenemos el rojo, que es reanimación, que es urgente, es un riesgo de vida inminente. El naranja es un riesgo de vida inminente, pero tiene un tiempo de espera de 15 minutos. No quiere decir que va a esperar afuera, quiere decir que se lo va a atender. Pero la diferencia con el rojo es que el rojo directamente pasa al shock room. El naranja puede pasar a un consultorio o a una cama. El amarillo es algo de presentación súbita, del momento, pero que no representa un riesgo de vida. El verde, que es alguna otra patología que no representa riesgo de vida, ni tiene algo que pueda causar algo más grave. Algún riesgo. Eso directamente lo podemos derivar a los consultorios externos o a los centros de salud. Y el azul es todo aquello que puede ser directamente resolución por enfermería o por centro de salud para días siguientes. Gracias. 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 Gracias.